Frente a la Comisión Estatal de Elecciones, la Coordinadora General del Movimiento Victoria Ciudadana y candidata comisionada residente por la Alianza, Ana Irma Rivera Lassen, presentó una demanda ante el Tribunal Federal con el fin de evitar que la Comisión Estatal de Elecciones niegue certificar su candidatura. Hemos decidido no solamente proteger mi candidatura, sino mover esta discusión al Foro Federal que ha sido uno de los temas que consistentemente en todos los documentos legales que hemos radicado hemos estado diciendo. Es decir, que el puesto de la Comisaría Residente no es un puesto de las leyes de Puerto Rico. Tratándose de un puesto federal, está regido por las leyes federales y los requisitos de las leyes federales. Como recordarán, el pasado 10 de junio el Tribunal Supremo determinó que no intervendría con la candidatura de Rivera Lassen, por lo que prevaleció la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones a favor de la candidata. Se ha radicado un pleito, una demanda de sentencia declaratoria en Junction, donde primero solicitamos que se confirme la candidatura nuestra como candidata a la Comisaría Residente, pero también que se impida todo intento por parte de la Comisión Estatal de Elecciones de evitar que a mí se me certifique. Igualmente, que se le prohíba descalificarme o descalificarme por la supuesta falta de recogido de endoso, ya que eso no es un requisito federal. Su equipo legal explicó que el recurso también pretende que el Tribunal valide el derecho constitucional del electorado a votar por las candidaturas de sus preferencias. Rivera Lassen destacó que cumple con los requisitos enumerados por la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico para el puesto de comisionada residente. Esa ley va por encima de cual, bajo la clausura de supremacía de la condición de los Estados Unidos, va por encima de cualquier ley de Puerto Rico. Y el planteamiento es que, como la ley federal no contiene requisitos algunos para recoger endosos como condición para aspirar a la candidatura, Puerto Rico no puede imponerlo mediante legislación. Y eso básicamente, ¿verdad?, es el planteamiento que estamos haciendo e invocando al derecho federal para que el Tribunal Federal sea quien interprete y resuelva si en efecto ese es el Estado de Derecho.